I'm back Padrino, coño, te nos matan y atrapan y corran caminos Aquí tranquilos, mi niño Cóbelo con calma, take it easy Los tengo en crisis Martiendo a sus ovarios, ya lo saben Por más que conspiren, no son adversarios Los llevo matando cada uno de los días del calendario Del calendario, you know La vida que yo tengo se trata de melodías Componiendo mil canciones cuando pasen de los días Y permiten que tenga buena vida Que tenga un alimento a la hora de la comida Y así, yo le tiro, me sabes Mi arma de vocal, se lo digo otra vez No me extraña que el gobierno piense mal de mí Porque ando con un DJ y me llaman pop en sí Tengo, tengo, tengo con mi flow, flow Talento traigo yo, yo Mira donde estoy, no me lleguen ni a talón Oh no, siento la razón de un verdadero rapero Quien te deja por el suelo, si te para, siento feo No somos de cemento, no somos de metal Pero somos los raperos que hacen que esto se nega ¿Qué pasó? Se cagó, este mar se me asustó Oh no, la persona no me aguantó You know Línea tras línea, escribo mi canción Lo hago con sentido, sin equivocación Le guste a quien le guste, armó mi batallón Yo no te hablo de guerra, es pura inspiración No canto para mí, canto pa'l que me escuche Escribo positivo, pa'l rico y pa'l mendigo Si crees que eres mejor y digas lo que digas Estabas en pañales cuando escribí mis rimas Yo sé que algo les duele y les lastima Les soporta que hoy estemos en la cima Cada quien avanzando en lo suyo Representando el rap con los tuyos Yo sé que algo les duele y les lastima Les soporta que hoy estemos en la cima Cada quien avanzando en lo suyo Representando el rap con los tuyos Somos como misiles derribando al enemigo, tal cual tu controlas tu PCP Toda esta mierda la domino, tranquilo al límite, piensa, actúa, decídete Colpiro con todo aquel que me levante la voz, seré un hijo de puta, ahora solo es uno, no son dos Hago rap, tu quizás, yo estoy dentro de tu tema, soy audaz, capaz, tú eres falsa, coge para atrás Yo soy como soy, y creo en lo que hago, los tatuajes no son marcas de drogos o vagos Hay cosas que me gustan, y no las dejaré, puedes hablar de mi, si quiero también lo haré Si ves que yo vengo, y dices que no puedo, que no tengo talento, no hay pedo, no Si quieres competir, contigo acabaré, y si no es suficiente, en tu boca cagaré Bienvenido a mi dominio, tu silo lirical, conspira yo te cortaré el cordón umbilical Un buen imaginario, construido en este amigo, convertido en asesino, sería tomar en mi Yo voy a seguir insólito, ahora traigo inéditos, con tu rima viuda te quedas en el quirófano Insulto a mi música a pegar por una tanga, pero lo saco del mando como Chávez a Carmona Stanga Es el estilo callejero, desde un ghetto mal y entero, el psique no lo siente, no es un MC verdadero El rap se lleva dentro y no pasa con talento, hay quienes cantan calle, pero son puro cuento Su letra los traicionan porque cantan falsedades, son puras caretas imitando personajes Por eso mi estilo y mi letra lo deshace, cada frase que yo tiro, va quitando disfraces Yo soy un lobo sin bozal que por ahí camina suelto, con pasos firmes sobre esta selva de cemento No me gustan a broncas y los problemas los resuelvo, no tengo nada que esconder, yo siempre hablo al vuelo en este juego Soy el dueño y lo siento primo, quieres entrar en la familia, habla conmigo, llámame el padre No sé si con el rap podré llegar hacia algún lado igual, voy a andar con mucho billete anaranjado Yo sé que algo les duele y les lastima, les ofrece que hoy estemos en la cima Cada quien avanzando en lo suyo, representando el rap con orgullo Yo sé que algo les duele y les lastima, les ofrece que hoy estemos en la cima Cada quien avanzando en lo suyo, representando el rap con orgullo Ahora ven, te trata de copiar ya mi vocablo, porque tú sabes homie bien de lo que yo hablo Estoy con los duros demostrando el género, tú eres el último y nosotros los primeros Es el Killaboy, Genesis O, no hay competencia para nosotros En este bloque te metemos 200 de diferencias, saco la plástica, es Geto Killas que no piensan Esto es dedicado a la gente de los barrios, una conspiración y goza de lo que está mal Y esto es para que echen a su saco, protestar contra el abuso de autoridad Gobiernos corruptos que buscan su beneficio, cobrando impuestos hasta que no tiene oficio Cuando lo que tienes que hacer es cobrar al rico como un rico y al pobre como un pobre Mucho gusto me presento, mi nombre es Fireboy, a Costa Rica represento en esta canción Ajá, conspiración, analizando la situación de lo que pasa en mi país, en toda la nación Vivimos como animales por esta mala acción Un gobierno que vive o muertiría yo con la ambición y corrupción Money, 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 esto pasa frecuente, se vuelve tremendo El gobierno no hace nada, solo cobrarme los impuestos Yo me gano mi salario a punta de esfuerzos y ahora de mi salario Quieren quitarme un porcentaje, la situación está mala y quieren que me relaje Pero no bajan su salario y si se olvidan de carrofuelos Ellos se roban el salario, allá en cuesta de morras Donde se pasan ocultando sus actos indecentes Donde pasan maquinando como robarle a mi pueblo El barbero se presenta con mi flow que lo atormenta Cuando tiro se asustan y de mi letra se alimentan Pues mi flash es verdadero, me tiraron, no pudieron Me escucharon y temblaron, toditos se mordieron Voy para arriba y tu carrera la deriva Mi gente me confía y yo avanzo, y yo avanzo y no me canso Y tú eres una falsa, una mentira Oye, el pato eres fatal, contra mí tú no podrás Yo sé que algo les duele y les lastima Les ofrece que hoy estemos en la cima Cada quien avanzando en lo suyo Representando el rap con orgullo Yo sé que algo les duele y les lastima Les ofrece que hoy estemos en la cima Cada quien avanzando en lo suyo Representando el rap con orgullo Yo en la calle caminaba y eso era lo que vía En zonas en el vicio lentamente se morían Mientras unos se aferraban, otros no querían la vida Se rinden fácilmente y no encuentran la salida Pensando en los problemas, ellos no observan arriba Si este mundo es un fastidio, no gastemos más saliva Si yo encuentro lo que busco, ellos sanan mis heridas Mi pasado, mi presente, combinados con la rima Persecución, pa, destrucción, ja Del punto que aplica la traición Solidificación, formulación Expansión del género en la nación Detonación de la revolución Llegó el batallón Dropar de mierda que es parte de sandarte Me raje, me saque del cabre Pa demostrarte como acá se hace Brajado con clase, no te me probaste Soy tu desenlace, ya que me tusas Es en si kamikaze, frase tras frase Combate en mi placer No tienes que hacer MC Ay con la base, se lo que le place Inventa, intenta, comenta Que este flow no está en venta Comenta, presenta, libreta Con diez mil versos en la imprenta Lírica, experta en cerrar tu jeta Rappers clan, respeta, respeta Y respeta el material que se echó en Costa Rica Made in San José D, 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 Zamba Esto el Rappers clan, J2 MC Hay demasiado que enunciar Que rapear, don't forget us Pasan los años Y sigo demostrando Que en zona norte Hay talento, es lo que defiendo Mucho tiempo conspirando ya Expresando nuestro rap Elevando a otro nivel Nuestro sentimiento Era, vea, ahora dime tú ¿Quién nos va a detener? Segundo acerto, conspiración Entra en acción No te quedes, siéntelo Súbele, súbele a tu estación Yo sé que algo les duele y les lastima Les ofrece que hoy estemos en la cima Cada quien avanzando en lo suyo Representando el rap con orgullo Yo sé que algo les duele y les lastima Les ofrece que hoy estemos en la cima Cada quien avanzando en lo suyo Representando el rap con orgullo